Andromalus Andromalus En demonología Es un gran conde del infierno Que tiene 36 legiones de demonios A su servicio Puede devolver tanto al ladrón Como los bienes robados Castiga a los ladrones Y otras personas malvadas Y descubre tesoros ocultos Andromalus es descrito como un hombre Que carga una enorme serpiente en su mano